Buenas noches Overnighters y bienvenidos a un top más del canal. En esta ocasión tenemos en colaboración a Halla Kent Entertainment, específicamente a su miembro Eddie M. ¡Y bienvenido Eddie! ¡Adelante! Gracias Ex-Soldier Dave, soy su amigo Eddie M. y yo los llevaré a través de este top de caricaturas clásicas. Una de las razones para llegar temprano a casa después de la escuela o levantarse temprano aún en fin de semana eran, o para algunos, son todavía las caricaturas. Las que estoy por mencionar son aquellas que inspiraron a muchas que a su vez inspiraron con toda seguridad a varias de las que disfrutamos hoy en día. Como tus padres gozaron en su infancia o quizás tus abuelos, las caricaturas de una época dorada que aún puedes encontrar por retransmisiones de televisión o en YouTube. Así que para los nostálgicos que las recuerdan con cariño o todo el que guste de una buena caricatura, estas son las mejores previas a los ochentas. Número 6 El pájaro loco fue uno de los shows animados considerado para estar entre los seis mejores, con segmentos como el de Chilly Willy o la familia oso, Woody o Loquillo, era travieso y casi siempre se salía con la suya. Muy similar a lo que veríamos con Silvestre y Piolín, o con el Coyote y el Correcaminos. Pero la que consigue quedarse con el sexto lugar, perteneciente a esta temática, en la que la presa es perseguida por su vengativo depredador, con un poco de violencia, que no hace daño a nadie, podíamos disfrutar de cómo un ratón, sin importar su tamaño, podía salir bien librado de vivir contra un gato no muy hábil y malhumorado. Ellos sin duda alguna nos sacaron muchas sonrisas a lo largo de nuestra infancia. Todos conocemos a los grandiosos Tom y Jerry. Número 5 ¿Y qué sería de las caricaturas de misterios? Donde hay una respuesta lógica a todo. Alguien detrás de todos los enigmas y el terror. Algo de ellas se encuentra en las brillantes Gravity Falls y los misterios de un móvil. Con un arsenal de películas animadas en su repertorio, algunos live action y muchos remakes que continúan hasta la fecha, incluso algunas copias como Mandibulín o las gatimelódicas, recordamos con cariño a Scooby-Doo y a sus amigos. Número 4 Don Gato, Félix, el oso yogui, entre otros, son ejemplos de seres antropomórficos que nos hacen reír. Como espectadores, observamos los embrollos que provocan para salirse con la suya, o cómo se encuentran en situaciones terribles. Pero siempre el factor comedia está presente, y qué mejor que la caricatura que escala hasta el puesto 4. Con segmentos divertidos como el de un inspector residente de Francia, un comisario resolviendo crímenes en el viejo oeste, y un oso hormiguero, continuando con el factor Tommy Jerry, siempre al acecho de una hormiga. Una melodía de jazz que siempre nos hará andar de manera curiosa, con nostalgia, rosado de la cabeza a los pies, la pantera rosa es el personaje que no necesita decir nada gracioso para hacernos reír. Uno de los mejores programas del ayer. Número 3 ¿Qué más podemos decir del señor Schultz que no se sepa? Un tema icónico en piano, protagonistas en situaciones curiosas para cualquier niño de esa edad. Dilemas reflexivos, pero divertidos. Siempre tierna, una animación peculiar, fiel a sus historietas, con un perrito mudo que acompaña a nuestro protagonista robando el cariño de los televidentes, inspiró la forma peculiar de pasar en un tercer plano a los adultos, como pudimos ver en los Muppets Baby o en la vaca y el pollito. Peanuts, o el show de Charlie Brown y Snoopy, para muchos es de las más entrañables y sin ninguna duda el bronce es para ellos. Número 2 Uno creería que la serie animada que empezó a mostrar el día a día de una clásica familia disfuncional fue los Simpsons. Sin embargo, antes que la familia amarilla, de hecho mucho antes, hubo un matrimonio complicado, eran mejores amigos de sus vecinos y evolucionando a ser una familia, fueron los favoritos para los cigarrillos Winston. Tuvo dos películas live action, muchas adaptaciones y algunos spin-offs. Ambientada en la edad de piedra, inspiró también a los supersónicos en un futuro muy, muy lejano, así que los pica piedras se quedan con el segundo puesto de las mejores caricaturas clásicas. Ahora, antes de presentar a la caricatura ganadora del primer lugar, te presentamos algunas caricaturas que no quedaron entre las seis mejores, pero que con mucho cariño les damos una mención especial en este top de los recuerdos y la nostalgia. Como muchas, esta caricatura se originó de una historieta, seguramente inspirada por algunos cortos clásicos de Mickey Mouse, en donde tenía que hacer frente a un fortachón y tenía que recuperar a algo o a alguien, similar a cuando Gargamel raptaba a Pitufina, aunque esto sería más adelante. Y entonces, nuestro héroe sacaba esa fuerza que solo usaba en casos extremos para rescatar a su damisela en peligro. Tuvo una película live action con Robbie Williams, una película animada en los 2000, y Cuphead tiene referencias paródicas en esta, y fue fundamental para las campañas de una sana alimentación infantil por un buen tiempo, claro que se trata de Pompeye el marino. Actualmente, mirar una caricatura es tan simple como prender el televisor o usar una aplicación en tu celular, pero hubo un tiempo en donde para disfrutarlas era necesario ir al cine, el sonido era algo nuevo, el blanco y negro lo habitual. Con algunas canciones divertidas, creó una tendencia inspirando a que los dibujos enigmados tuvieran a una chica sexy como Jessica Rabbit o Lola Bonnie, todo gracias a la simpática Betty Boop. No podemos olvidar los problemas cotidianos de los niños en las caricaturas. Las travesuras o los conflictos emocionales con sus seres queridos son temas que aún hoy en día son muy comunes, así como todas las aventuras que culminaban en aprendizaje. Esto sirvió a la posteridad para shows como Garfield, Pato Aventuras o Daniel el travieso. Claro que la primera caricatura de Alvin y las ardillas era muy distinta de lo que la mayoría recordamos, pero fue muy importante para la llegada de la famosa serie de los ochentas. Número 1 El primer lugar es para muchos la caricatura más representativa de todos los tiempos, llena de momentos divertidos y con un sinfín de personajes icónicos, tanto recurrentes como los que solo aparecieron una sola vez. Innumerables adaptaciones, remakes, películas, spin-offs, muchas historias, muchos segmentos, frases icónicas, el favorito para ver todos los días frente al televisor. Su forma narrativa fue la base para muchas otras. Interactuaba con su público rompiendo la cuarta pared, llena de excelentes capítulos y con el mejor humor. También cuenta con el personaje de las caricaturas más icónicos de todos los tiempos, el guardia nariz, midiendo 1.50, incluyendo las orejas, el capitán del escuadrón Toons, el doctor de la diversión, así es, hablamos de Bugs Bunny. La infancia de la mayoría está con los Looney Tunes.